¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Panamericana Televisión? Les saluda Miguel Portanueva. Porque hoy es sábado con Andrés. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya con las voces listas, las gargantas limpiecitas para imitar, para darles a ustedes. Un gafitero entrado, ¿no? Justamente para desagradar todos los inconvenientes. Si esta garganta está lista, se impresta para desbosar o no sonrista en el rostro de cada uno de ustedes. Prodigiosa. Y en el oído, obviamente. Gargantas prodigiosas. Gargantas versátiles. Versátiles. Garganta profunda. Multifacéticas. Multifacéticas. ¿Cómo están? 28 de agosto, un día como hoy. 5.000 voces. Reincorporación de Tacna a la patria. Otros acontecimientos que sucedieron el día de hoy. Por ejemplo, en 1821 el historiador, bueno, el libertador San Martín, funda la Biblioteca Nacional, que hasta ahora no la visitó. Y también se declaran a Bolido Lamita, Pongo, Se Encomienda y... Bueno, tanta historia. No, San Martín. 28 de agosto. Y un día como hoy nació un robusto y hermoso bebé que hoy día es un pelado y pancerrata. Así es. ¿Qué más? Combate naval de Antofagasta en Chile. Bueno, tantas cosas que pasaron. Pero la reincorporación de Tacna a la patria. Tacna, Tacna. Tacna, Tacna, Tacna. Tacna, Tacna. Ciudad heroica. Llena de historia. Ellos fueron los que se incorporaron. Dijeron, nosotros somos del Perú. Y marcharon. Y no les quedó otro a los chilenos que decir, este pueblo es peruano. La única forma que nosotros tenemos que hacer es valer nuestra nación, identidad. Reclamar lo nuestro y defender lo nuestro. Se llevaron alguito, pero bueno, se quedó nuestra queridísima ciudad heroica de Tacna. Un poco de historia. El 28 de agosto de 1929, la provincia de Tacna dejó de ser dominada por los chilenos gracias a un plebiscito impulsado por héroes peruanos. 90. Claro, claro. Ahora Tacna está llena de turrones, porque ya se viene la Federación de Milagros. Y Tacna también está en Santa Rosita. Santa Rosita, para el pozo de los deseos. Ya se viene ya. Ya se viene como el día de la policía. No, no, el 29 va a haber desvíos de tránsito, atención, porque todo va a la sala. Ay, me llaman, qué desvío. 29 y 30 vamos a ver varios desvíos, porque sale en procesión nuestra patrona de la ciudad, Santa Rosa de Lima. Santa Rosita de Lima, a propósito. Claro que sí. Y es el día de la policía también, ¿eh? De las enfermeras también. Las enfermeras también, claro. Histórico porque en otro ámbito, en el deportivo, en el pelotero, en el futbolístico, Pizarro cumple 20 años de su debut en la Burres Liga a Pizarro. 20 años que llegó, que patió por primera vez una pelota. El bombardero le pusieron acá. Así es. El bombardero de los Andes. El bombardero de los Andes. 20 años. Los cañonazos de, mira, 20 años. De la Alianza Lima se vino muy jovencito. Antes si pesa. Antes si pesa. A los 21 años ya estaba jugando en el Anz Arena. A los 21 años ya su papá ganaba más que el papá de Quevedo. Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno. ¿Por qué tiene que ser así? Pizarro estaba nacido, nacido, nacido para triunfar. Para brillar, no con luz propia. Para brillar con luz propia. Ah, me acuerdo que Daniel Peredo decía, es un iluminado, Claudio Pizarro. Y tan luz propia que, bueno, juega prácticamente solo, ¿no? 41 años, ¿no? Y sigue peloteando. Sigue peloteando. Le falta todavía una temporada más en el Verde del Bremen, el Club de los Lagartos. Lo ver. Ya, pues, después de jugar en Alemania. Si Juan Armas sigue peloteando, imagínate, Claudio Pizarro. No puede jugar, Claudio Pizarro, que es todo un atleta profesional. Bueno, ya está, Pizarro es una leyenda, ¿no? Es una leyenda en Alemania. Hoy también se cumple el golazo que le hizo el Bruja con el Cóndor Mendoza al Inter del Milan. Hoy día. Hoy día, hace mucho tiempo. El Cóndor Mendoza. Ese es el mejor gola del Cóndor. Y único, casi. No, 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 tiene gola. ¿Pero es más importante el Claudio o lo de Cóndor? A Dida, a Dida, perdón, le hice ese gola. Sí, a Dida. En San Siro. Que es un gran arquerazo, es un arquero largo, ese fornido. ¡Ay! No sigas. Y hoy, un día como hoy, también hace tres años, murió Juan Gabriel. Hoy día, un día como hoy. Un día como hoy murió Juan Gabriel. Un palito de... Ahí está. Lo que se ve no se pregunta. Y un día como mañana, nació Michael Jackson, un día como mañana. Un día como mañana. Es que siempre se dice un día como hoy, ¿no? Claro. Un día como mañana. Y un día como hoy también era 27 de agosto. Sí, claro. Un día como hoy también era. Hace diez años también un día como hoy, 27 de agosto. Y un día como ayer. Hace un año, un mes, me robaron los espejos. Un día como ayer comí champainita también. Y un día como hoy hace 15 años que vengo comiendo. Así es. Hace 15 años vengo comiendo. ¿Por qué no? Y hoy juega Boca. Hoy juega Boca, señoras y señores. Atención. Juega con el LRDU de Quito, cosa que a nadie le interesa porque nadie es de Boca ni nadie partido de vuelta porque ya ganó 3 a 0, ¿no? No, es de trámite. Primero partido con un expulso. De trámite, de trámite. De trámite. ¿Por qué no se quede con la gana? De efemérisis. Sí, de efemérisis. Un día como hoy hace treinta y tantos años llegó Fernando Armas a Fiori. No, no. No, no. Todavía no cumple los treinta. Todavía no cumple los treinta. En los próximos años. Han fallado, han fallado. Han fallado. Bueno. Dice en abril, en abril del noventa llegué. Su polígrafo está mal. Un día como hoy conocí a mi veneca. Dice, te enfermo. Ya, ok. Paolo tiene que ganar hoy día 2 a 0. Ahora le vas a decir que gane. Ya. ¿Por qué? Después de haber rajado de él. ¿Ganar? Después de haber rajado. ¿Por qué ahora? Tiene que ganar. ¿Por qué eres así? Vende humo. No ha venido a la selección. Algo tiene que ser. No, pero no te pongas así. No, tú también. No sé por qué. Oye, a mí que te agarra conmigo. Yo recién que estoy empezando a hablar. Igual. Igual. Igual de Pantera, ¿qué tienes? Igual te acoplas a ellos. Que me acoplo. Es que todos los... Tenemos un programa... Todos son mancha. Yo soy una mancha sola. Tú eres un lunar solo. Tú eres un solo lunar. Ah, vamos a la pausa de una vez. Vamos a la pausa. Y regresamos. Si no hemos hablado nada. Nada, perfecto. Ya, ven la otra. Seguimos hablando. Ahí seguimos. Estamos en medición. Seguimos hablando. El gran problema, la gran tragedia, la informalidad. La informalidad. Ya me basta. Han permitido que siga la corrupción para que la cadena no se rompa. Tenemos una comunicación con Claudio Pizarro en exclusiva. Vamos, lo digo, lo digo. Uh, semáfora en verde, semáfora... Esto vale, ¿eh? Esto vale. Ah, agárrense que se viene Claudio Pizarro. Vamos a hablar con el bombardero de los Andes. El hombre más guapo. Hola, sí, sí. El futbolista más guapo de los peruanos, por supuesto, en el extranjero. No tenemos mucho, ¿no? Claudio, ¿qué tal? Te saluda Gino Bombatti. ¿Cómo te va? El churrazo, el churrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Veinte años han pasado desde que te fuiste. Veinte años. Desde que te fuiste y llegaste a Alemania con la maleta cargada llena de... De ilusiones, de esperanzas, de cumplir mis metas y he logrado más metas de lo que es. Así que lo importante es soñar, soñar para lograr metas y cuando más metas, mejor. Yo solamente quiero que te saluda a Kike Wolfen. Felicitarte, Claudio. Hola, Kike, ¿cómo estás? Hola, Kike. Kike Chimichurri. ¿Qué tal? Me encanta este... Ahora te hablar que hacía provincia. Te quería decir, Claudio, que tú llegaste a Alemania. Recuerdo que bien lo declaraste en tus bienes solamente. Tenía dos perritos. Recuérdame. Dos perritos. Ahora tienes veinte caballos. ¿Cuántos caballos vas a querer matar? Con las frutas tenía un chihuahua y era chuco cruzado. Y ahora tienes caballos en Argentina. ¿Es cierto que tienes más caballos que el potado? Así es. Caballos de cualquier cantidad. No tengo hasta caballos de Totora. Tengo caballitos de mar. Hipocampos, ¿no? Tengo este... Y tengo caballos que se han estrellado contra la pared. O sea, son pura sangre. ¿Es cierto que cuando llegaste... Bueno, lo más anecdótico tiene su vida. ¿Compartir duchas con Neuer? Con Neuer no, con Hitler fue. Con Hitler. O sea, son veinte años que han pasado. O sea, es un nuevo tiempo. ¿Has pasado por el...? ¿Qué me dicen viejo? Tengo cuarenta y uno ya. ¿Has pasado por el Verde Bremen? ¿Por el Bayern? ¿Por el Chelsea? ¿Por el Colonia? Sí, pesa. ¿Y por qué hueles tan rico? ¿Por el Colonia? Por el Colonia. Bueno, que debería ser perfume. De verdad, ¿no? Pero la verdad que definitivamente he metido cualquier cantidad de goles. Ya en estos veinte años del debo mío, en la Bundesliga, en la Burre Liga. ¿Qué cosa? Con mis cuarenta y un años. Sí, loco. ¿Sí? He logrado, por ejemplo, casi doscientos goles. O sea... Agárrense. Cienso noventa y siete. Cuatrocientos dieciséis partidos extraordinarios, Claudio. Cuatrocientos dieciséis partidos. Sin contar lo que jugaste en Chimbote. El Gómez Arellano. El Gómez Arellano, sí. Bueno, Claudio, tú... Dime, mascota. Lo digo, lo digo. Ah, se hace forma la pareja. Si no, para bailar, Claudio. Y bueno, ¿y tu hermano del Cantolao? Parece que no he tenido la misma suerte que tú, ¿no, Claudio? No, ese es su problema, pues. Ya cada uno ya... Yo trato a apoyarlo, eso es sencillo, pero ya... Claudio, ¿cierto que alguna vez Coyote Rivera te dijo, Claudio, yo hubiese querido que tú seas mi hermano? ¿El Coyote? No te pases, pues, loco, ¿no? El corre camino puede ser que la traque, ¿no? Pero el Coyote nada que ver. A pesar de los logros, los récords, todo lo que has conseguido en Alemania, Lewandowski te ha sacado cuerpo. Uy, toma, eso sí fue fuerte, ¿eh? Lewandowski es el goleador máximo extranjero en la Bundesliga. Y Lewandowski era el suplente del Charapa Rengifo. Es cierto, es en Colombia. Sí, es el único que me... ¿cómo se llama? Este me ganó. Está arriba tuyo. Está encima mío y duele eso, ¿no? Que esté encima mío. Pero bueno, este... Pero en cambio, bastante supersteiga. Claudio. Bastante supersteiga. Claudio, ¿has hecho...? Supersteiga. ¿Cuántos goles has hecho en la Bundesliga? He hecho 197. 197, pero acá en el Perú con la selección hiciste 350 mil. ¡Uf! 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 ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Uf! ¡Uf! Así cuando quema, cuando quema la sopa, cuando quema la sopa Guantan. ¡Uf! Si por uf hubiésemos ido al Mundial hace rato... Sería ya, me hubieran dado una corona. Hubiese sido el goleador con tanto uf. De verdad. Mario Gómez me pedía para el pasaje. Mario Gómez. No, el alemán. Mario Gómez es el alemán. El alemán, que jugó en el Fiorentina también. En el Chelsea. ¿Qué amigos tienes en el mundo del fútbol? Amigo, amigo. Michael Ballack, Oliver Kahn, Ayrton. Bastanza Basaya. Ayrton, Retamoso. ¿Quién es tu amigo? Arnold, Arnold. Arnold, su madre. Otto Kunz. Pero tú has sido amigo de Irving Ávila. Tengo este... Barahambund, este... Oktoberfest. Luka Podolsky. Pero tú has sido amigo del Checho Ibarra. ¿Quién es? Del Checho Ibarra. No lo conozco. Estás loco tú. Tú has sido amigo de Canco Rodríguez. Nunca, en la vida, brother, en la vida. No, tú has sido amigo del Churre y Nostrosa, mira. Mira que Podolsky me hacía la podología. No sé, tío, todo. Podolsky. Estamos hablando con Claudio Pizarro. Claudio, 20 años de su debut en la U de Liga. Claudio, ¿qué pro...? ¿Cuánto? ¿Vienes a Perú o no vienes a Perú? No, no, no. La verdad que no. Yo ya me quedo en Alemania un año más. Claudio, yo te pido, por favor, que seas muy mesurado en lo que te voy a preguntar y en tu respuesta, porque puede herir susceptibilidades. ¿Cuánto gastas en un caballo diariamente y al mes cuánto te sale? Bueno, para empezar, gasto más o menos unos 10.000 soles en zanahoria. ¿Diario? Diario. No seas malo. ¿Yo qué hago acá? ¿Por qué no fui caballo, Dios mío? De verdad, yo te digo. Ya la cara la tengo. Porque ni siquiera eres pura sangre, o sea. ¿10.000 soles que te gastas en un caballo? Son sangre azul. ¿10.000 soles me ha costado mi sañón? Y hasta ahora no termino de pagarla. Claudio, ¿cómo te vas a gastar en un caballo? Hay gente que trabaja 5 meses, 8 meses para ganarse 10.000 soles. Pero qué hago, pues loco, he nacido virtuoso, he nacido, o sea, con estrella. Pituco, pues. Y ya empezó, ¿sabes qué? Claudio, mirá. Mare Pituco se dice, o sea, ¿no? Yo tengo una casa, un departamentito que me ha costado 90.000 soles. 90.000 soles. Yo quiero que me digas, ¿cuánto cuesta un caballo? Un caballo cuesta 500.000. O sea. 6 departamentos. Un caballo contra 3 departamentos. ¿En qué parte el caballo está en la sala del comedorio del dormitorio? ¿Puedes hablar del alemán, por favor? Tú que sabes alemán, a ver qué quiere decir esta conversación en alemán, mi estimado Claudio. Ya se forman las parejas, si no para puntear. Adelante, por favor. No, dice que está totalmente estreñido de no estar tanto comer ceviche con picarones y sandía con huevos fritos encima. Muchas gracias, amigos de la Televisión Deportiva de la Patria. ¿Quién es ese maldito que le acaba de pisar Juanete? ¿No vale parpadear, dice? No, no, no. Dice, ¿quién es ese maldito que le acaba de pisar Juanete? ¿A qué se queja? Claudio, ¿qué tal? Te saluda Ñuño Vargas. Una pregunta, Claudio. ¿Te consideras ya una leyenda? ¿Una leyenda? ¿Te consideras un futbolista solamente? ¿Qué te consideras? No vale parpadear, no vale parpadear. Bueno, quisiera que me hagan mi busto, aunque no me gustan mucho las siliconas, pero... Bueno, aceptaría ir al Perú solamente para que me entreviste Henderson, que es la leyenda, ¿no? ¿Qué tal, Claudio? Te saluda Martín Fernández, sin ánimo de polemizar. Solamente para preguntarte. ¡Oh, la séptalo! Solamente para preguntarte. En los estadios siempre se forman, pues, los parqueadores. En Lima, en el Matute Nacional, se acostumbra a dar de 10 a 15 soles de propina. ¿Cuánto de propina, sin ánimo de polemizar, en Alemania? 200 soles al cambio, pues, no al cambio, al cambio. Pues, en Marcos, más o menos. En Marcos, más o menos. Marcaso. Unos 200, unos 50 Marcos. ¿Por qué no me fui a cuidar carros a Alemania? 50 Marcos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Felicitaciones por estos 20. Claudio, pero una última pregunta. ¿Ha jugado con Michael Ballack? ¿Ha jugado con Lampard? ¿Con John Terry? ¿Con quién, digamos, con Joey Cole? Con Terry, con Terry. Con Terry, con Tom. No, con Terry, porque es terrible. 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 Bueno, pero no, fue todo logro, porque en el Chelsea lo sentó Pogba. Sí. Lo sentó el negro. Pero he jugado, he jugado igual con Barry. He jugado con el señor Macaulins. Ya, el T. He jugado con Macaulins. He jugado con este... ¿Cuál es la diferencia, Claudio? Mire, si era Claudia Schiffer. Una diferencia entre un árbitro alemán y Siani. No, pues... Un metro. Por lo menos metro y medio, por lo menos. Claudio, ya ya... En los estadios... Árbitro de Fulvito de mano. En los estadios de Alemania, en las afueras de los estadios de Alemania, Claudio, te hago una pregunta. ¿Venden así? Sangrecita, venden canchita. Anticuchos, conchas negras. No, pues ese es Cholo. No, no Cholete. No, no Cholette, que acá es la comida de los más ricos del mundo. No, sí, yo sé. Mucho cuidado. Le vas a venir acá. Vas a venir. En Alemania se come... Mira, yo me he empujado ya. Tres Caballos hemos hecho para arriba. O sea, que no venden queso con choclo No, en la vida ¿Cómo vas a comer tu huevito con gordito? No seas malo No puedes comer tu papa guairo con huevo y ají ¿Te acordás de Chimbote? ¿Te acordás de Chimbote? Del rico pescado El Chimbote Yo como solamente verduras, legumbres ¿Legumbres? O sea, no comes ese sudado de trambollo ¿Y como este... Fish? ¿Siete colores no has comido arroz chaufa? Fish, o sea, pez, pues, ¿no? Fish en salsa a lo Jean-Pierre Mañé Quiero decirte solamente una cosa Humitas, humitas, no has comido Solamente preguntarte, Tomás Claudio Aquí una persona para que se vaya al seguro social Se levanta a las 5 de la mañana Y llega para tener una cita Llega para su velorio Una cita para dentro de 3 meses Sí, llega a la vela Te pregunto a vos ¿Tu caballo tiene médico a domicilio? Claro, tiene veterinario Obviamente A domicilio O sea, es más No va a la casa Vive en la casa ¿El médico? Vive con el caballo Vive con el caballo De verdad Y el médico también es pura sangre, obviamente, ¿no? Ya, bueno Bueno La verdad que nos deja impresionados Una pregunta sobre tu carrera, Claudio Y discúlpame que te haga esta pregunta adicional Ya para cerrar la entrevista ¿Conoces a la chuecona? No, no, no la conozco No la conozco Si quiere presentármela Claudio Me da su whatsapp Para decirle que éramos amigos Claudio A los 41 años Ya diciendo En serio Sí, sí, sí ¿Te hubiese gustado jugar Al lado de Luis Suárez O del Pituquito Rosel? No, ninguno de los dos Luis Suárez No, pero ha jugado con Chechenko, ¿no? Con Chechenko He jugado con Chechenko He jugado con... Con Thor Thor 10 Frings He jugado con Thor Thor 10 Con Thor He jugado con Thor He jugado con Thanos He jugado con Ironman Con Fran Lampor Con Dragba Ironman Acéptalo He jugado con Ironman He jugado con Hamilton Light Y he jugado con Lucky Strike También Lucky Strike Pero murió del pulmón Ese último jugador Ha jugado también con Philly Land Con Philly Land Ha jugado con Otto Koons Con tantos jugadores importantes No vale parpadear Ha jugado también El italiano Cabanossi También Cabanossi Sí, tantos cracks Van Nistelrooy Van Nistelrooy también Van Nistelrooy y Van Van Husing Bueno, muchísimas felicitaciones Claudio 41 años tiene este viejo Ya no debería jugar fútbol Pero sigue jugando Ese es tu... ¿Tú crees que algún peruano Puede igualarte como Juliel Cel Y Raymond Manco Yandesa? No, ya se acaba el mundo Ya hasta que me emule alguien Emule No es la vida, pues Es la vida, loco Ya va acá Claudio Si tenés un caballito viejo por ahí Caballito viejo No te sirve Regalalo Regalalo el caballito viejo Un perro, un perro puede ser ¿Me puedes dar el teléfono De un caballo que ladra? ¿Me puedes dar el teléfono Del italiano perrota? No, no De vergazola te puedo dar Vamos a una pausa Volvemos Bueno, bueno Vamos a hablar de la ciudad de Tacna Que hoy celebra 90 años De reincorporación A nuestro país Como una de las fechas más importantes Del patriotismo Y es que recuperar estas tierras Fue ardua tarea Para muchos Pero a 90 años Los años del ronco 90 años Del carro del ronco 90 años Del carro del ronco Ni siquiera del ronco Pero son 90 años Bien Orgullosamente Venidos Tenga cuidado con la represalia La vez pasada hablamos de algo Y nos cobraron la tarjeta De triple Así que por favor Esto solamente es historia No tiene nada que ver Pero estamos contentos Porque celebramos Donde se inicia la patria Así es Donde están los más Los más gallardos Peruanos Y no No lo digo Solamente por pasar la mano Sino porque ellos Recuperaron Ellos recuperaron La patria Ahí está un saludo Para Miguel Mosto 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 Te acuerdas de Mosto El delantero del bolo Claro Así es El 28 de agosto De 1929 Un día como hoy La provincia de Tacna Dejó de ser dominada Por los chilenos Gracias a un plebiscito Pues no Impulsado por héroes peruanos Así es Un saludo para Para Matías Leonel Que está viendo el programa Matías Leonel Bueno Pasaron los años Los peruanos que abogaban Por el plebiscito Dieron testimonio De que Chile Nunca quiso el plebiscito Claro Ellos Se hicieron los locos Se hicieron los locos Incluso el mismo historiador Embasadre Román Gámez Relató Relató los esfuerzos De los chilenos Para quedarse con Tacna y Arica Wilson Pizarro Comas ¿Qué les parece? Bueno Un abrazo Y la gente que nos está Escuchando en Tacna Celebren como deben Porque ustedes Representan Lo que significa Hacer valer Nuestra patria Y tener esa identidad Y defender nuestro territorio Así es que nos llamen Los tacneños heroicos A ver Para que Bueno pues hagan vivas Y comenten La gente que ha comprado Por ejemplo Su timón cambiado Allí en Tacna Que llame No, no Y el whisky Que está muy barato Allá la etiqueta azul Acá está 500 Allá está 300 Gracias a Tacna Me pude tomar por primera vez Mi whisky azul Una dorada Dorada Acá la etiqueta azul Está 900 Allá está 300 soles Las sábanas Las sábanas Las sábanas Estas sábanas De dos plazas Te compras tu carro Tu whisky Tu ropa Todo con mil soles Y tus leds Ahora no Pero ahora están los mismos Tu televisor También los televisores Los raiban También esos lentes Que son finos Te los puedes comprar Más barato Es una zona franca Una zona donde no pagan impuestos Y entonces ahí Hay que traer para vender Así es Así que ya saben Así sucedieron los hechos Aló Vizcarra está allá El presidente está Hoy día le gritaban a Vizcarra Cierra el congreso Cierra el congreso Cierra el congreso Sí, sí, sí Bueno, vamos a hablar con la gente Que está llamando Para hablar de esta hazaña ¿Qué decían? ¿Cierra el congreso O choclo con queso? No, no Cierra el congreso Choclo con queso La primera llamada A un tacneño me imagino Obviamente Aló Aló ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Aló, buenas tardes ¿Qué tal amigo? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Joel Yoel Arriba Tacna Arriba Tacna Yo he viajado a Tacna Dos, tres veces Tres veces he viajado ¿Qué tal? El patriotismo que se vive allá Es espectacular Y tú sabes que hay muchos Muchos hermanos Vecinos chilenos Que vienen a Tacna A atenderse con los médicos A comprar Muchos chilenos vienen Sí, sí, vienen a comprar Más cómodo Más rápido Más cómodo Yo me he ido hasta la misma frontera Y ahí estaba flameando Su bandera Su bandera chilena Pero justo El aire la movió Y solamente se veía Rojo y blanco Y yo dije Que esta no es la bandera peruana O sea, por ignorancia ¿No? Y agarró Y llegó un tacneño Pero así Pero En cuanto De embargo Mi hijo Dijo ¿Qué te pasa? Estás equivocado Esa bandera es chilena Esta es la peruana No, sí Sino que justo Mira, se ha puesto así No, no No te puedes confundir Ya le digo Ya como Ya me equivoqué Pero ellos ya lo Lo viven de otra forma Pero se te siente Una voz de rotito ¿Se te siente esta voz? Este, mi querido No Es la vida Es la vida Para nada O sea, tú no lees Ni con Dorito siquiera Ni por sospecha Bueno, sí he leído Pero yo pensaba que era peruano Ah, ya Gracias amigo Si usas con Dorito Y hay muchos chilenos Que vienen a comer Pollo a la brasa Bueno, pollo a la brasa No son de ceviche Vienen a comer picante De tanga, ¿no? Vine a tanga A comer rico, ¿no? Sí, picante de carne Conocemos Conocemos Dice que la chica Hay muchos chilenos Que vienen a tanga A tomarse su pisco sour Claro Qué rico Claro Y esta chica Esta bailarina Que estuvo con Raymond Manco Esta chica chile Nació en tanga Y cruzó Y le pusieron a rica A chile y a rica Ya Chile y a rica Esa es historia Y de razón Que no la pueden recuperar Esa es historia Vamos a hablar Con Germán Lejía Que sabe mucho Saluda Germán Germán, ¿qué tal? Bienvenido a la historia Germán, ¿cómo le va? La verdad que Ahí va Ahí va por votar Germán, ¿es cierto que Es cierto que Forrest Gump Cruzó todo Sudamérica? Claro, claro Corriendo Y se compró sus zapatillas en tanga Claro Yo me acuerdo que Esa película se iba a grabar En Hollywood Pero El actor ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor? De Forrest Gump Ya no me acuerdo Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks Claro, ¿cómo voy a olvidar? Si jugó en la U En el 83 El 83 Tomás Siglo Tom Hanks Tomás Siglo Sí, el ratón Bueno, pero Tagna tiene El Bolognese de Tagna El Bolognese de Tagna Y había otro Equipo emblemático Otro equipo Aparte de Tagna Aparte del Bolo Que un equipo de rojo Que su papá De Claudio Pizarro Puso plata Mucho Ahí Y que están Necesitando Volver en el fútbol Profesional En 1929 Fue fundado El club Coronel Bolognese Coronel Bolognese Coronel Bolognese Claro Chegué hasta quemar El último cartucho El que fue el que El que fue el que El que quemó El último cartucho Porque te han puesto El petete del fútbol No, no Yo le agradezco a la gente Porque me Porque petete ¿Te acuerdas? Había todo Todo encontrado En petete Sí, sí, sí Es que uno ya los años ¿Qué jugador famoso Hoy hay de Tagna? De Tagna Jugolista Y los Neira Que eran de Arequipa De Chivo Neira Pero tenían familia En Tagna Entonces también Había Neira En Bolognese Y Tagna Lo que no sabe Lo inventa No, es que Tampoco me puedes Rebatir Porque yo tengo Más años Yo te creo Peca Aregoogle No te creo No te creo Y Google a veces Me llama No, para consultarte Acá dice Recordando al mejor Futbolista Tangneño Joel Gutiérrez Soto El sameño Gutiérrez Soto Considerado para muchos El mejor futbolista Tangneño De todos los tiempos Vistió por 35 años En los colores De Alfonso Garte Alfonso Garte Es otro De los equipos De Tagna Alfonso Garte No es de De Puno No, es que También había Un Alfonso Garte De Tagna Y como había Una alianza Alianza atlético De Tangneño Hay un partido Acá en Alfonso Garte Más bien Que da pena Que se la fra Saludos para Gladys Catalina Cosito ¿Está transmitiendo Germán? No, es que la gente Me pide A ver, repetimos Los números 251-94-22-467-4499 Opinar sobre la reincorporación De Tagna Pues no Perú 90 años Peni no es De Tagna Peni no, no Peni Hay penitanneños No, Peni no No, yo creo que Peni es más Un poquito más abajo Es de De Ite 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 es una zona ganadera Que está a una hora De Tagna Y te agarro Peni Ite, Ite, Ite Sí Una zona ganadera Un saludo para Ite Y un saludo para San Jerónimo En Andahuayla Que también vamos a ir por allá Por el 28 de septiembre Está recorriendo Buscando jugadores, ¿no? Yo no Tú sabes que no hay que darle Para él Le ponen el ojo Le ponen la bala Yo tengo una visión muy buena Hay bastantes Saludos Tenemos una llamadita telefónica Saludos para Miguel ¿Cómo estás? Acá feliz de llamarlos De escucharlos En realidad Escucharlos por el teléfono Porque en realidad Todos los días los escucho Aquí de 5 a 7 de la noche Y la verdad Feliz, feliz, feliz De poder escucharlos, ¿no? La verdad Feliz también De que se haya celebrado Que se celebre Un día más Un año más De la recuperación De De Tang De la tierra De Tangna, claro ¿Eres Tangneño tú, amigo? ¡No! Soy cotoriano Soy peruano, soy peruano Pero no Tangneño No Tangneño Sí, pues Tiene que le pregunto No, pues Pero tendría que ser Tú eres grasoso Bueno, amigo Dijo su nombre Sí, sí, sí ¿Cómo se llama, Germán? No, no, no Mi nombre es Linder Sí, sí, sí Linder No, no, no ¿En qué quedamos, Germán? No, Linder Linder se llama Linder Linder Saludos Tú eres el dueño El arco de Tangna Tiene una historia Linder ¿Sabes la historia Del arco de Tangna? Del arco Del arco Herrera Claro, ahí tapó El primer Y ahí se fueron Los primeros goles Que se hizo a Chile No me digas La Alameda O Ronex De Tangna Es hermosa El Coliseo El Parque La Locomotora Las zapatillas Cuando te compras Unas zapatillas Hermoso De Tangna Te duran hasta Lima Te vas a pie Bueno, y la comida ¿Qué puedes hablar De la gastronomía tangneña Mi estimado Germán? La carne, la gatita Mira, el picante De la tangneña Es muy famoso Sí, sí, claro Es un plato Es que mira Hay platos Hay platos Como del norte Como del sur Por fin Germán Recoge tu saliva Está llamando El nieto de Boloñese Aló Yo conocía No me digas Todo conocido Hola Aló 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 Bienvenida ¿Su nombre? Grey 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 Esa es la sombra De Grey Grey Oye, háblame De Tangna, hermano Que justo estoy hablando Acá ahora De este aniversario Soy una dama Soy una dama Una dama Es una dama, Grey Disculpe La fonética Se confunde Señora Grey ¿Cómo está usted? ¿Qué siente por Tangna? A usted siendo Tangneña Aló Sí Que están hablando justamente De deportes Chechu Gómez Uno de los juradores Chechu Gómez Chechu Gómez Chechu 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 Aló Chechu Gómez Bueno Chechu Gómez Yuca Medina Yuca Medina Es un plato ¿Qué es eso? Yuca Medina Con ají Con ají Hay varios Junior Espino Dice Joel Guapá Acá tengo una relación Joao Ordóñez Seguramente Joaquín Rodríguez Osmar Guzmán Grey ¿Qué equipos Habían aparte El Bolognesi? El Pioner No Espírate Llega ya Está lejos Acá JBC Creo que ya Llegaron los chilenos Tanto más Gracias Gracias Grey Gracias Gracias Bueno Germán Levanta un pinochito La comida Acá tengo cordero La parrilla Adobo Adobo Tagneño Adobo Tagneño Yo creo que en la comida No debe haber frontera No claro Para la comida La comida es riquísima Lo mismo que pasa en Arequipa Que Arequipa dice Puede venir el problema De Tía María Porque todos los poneños Son de la calle Sí hablan Pero estamos hablando De Tagneño Ya bueno Disculpame Patasca Tagneña ¿Has comido patasca Tagneña? Sí Claro Patasca Tagneña En Trujillo En Tagneña Y también Se come en todos lados La patasca Que rica Tremenda patasca ¿Cómo es el picante Tagneño? El picante Tagneño Es rojo Es rojito No es que es rojo No es que es rojo Puede ser aje Puede ser aje amarillo Es un ajeaco Un ajeaco Es así Como un ajeaco Pica duro Y sale rico Y claro Y pica de entrada Y de salida Saludos Jesús Un saludo A ver Picante la Tagneña Cachetito Dice Saludo de Conéctico Bulnesmar Bulnesmar Un amigo De Estados Unidos En Conecta Estar dos unidos Germán Quedan 10 segundos Tienes algo importante Que decir No hombre Se está hablando Que se va a jugar Se va a jugar Sin Sin público Con Melgar Y Arequipa Hay una Una buena Comunicación Con la prefectura Y ya está todo arreglado Que siga hablando Estos son de la gestión anterior No me van a cortar Por favor Porque tengo que hablar Y Tangna fue tomada Y este ritmo de salsa Estamos enviando un saludito De cumpleaños Para Judit Guamán Fuentes Claro que sí Saludos Judit Judit Guamán Fuentes Cumpleaños De parte de Wilson Fuentes Su primo Allá en Arequipa De todas las familias Hoy día cumpleaños Siempre sintonizan Todos los días Los exitosos Son esos fieles oyentes Hay fieles Todavía hay fieles Aunque sean audiencias Pero hay fieles Así es Un abrazo bien fuerte Que la pasen bien bonito Y sobre todo Que Dios te bendiga Sobremanera Mucho, 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 mucho Cumpleaños Feliz 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 Real problema Para que la cadena De corrupción Se mantenga Es para una nueva La informalidad Cumpleaños Judit Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Pero quien no es feliz Quien no es feliz Es Alejandro Choledo Porque dice Que quiere salir ya El abogado defensor Solicita libertad Bajo fianza Los abogados De Alejandro Choledo Edi Huberto Benítez Ya no es Indican que no existe Riesgo de fuga De parte de su defendido Quien ha permanecido En la bahía de San Francisco Desde que inició El proceso de extradición Y con eso Quiero agradecer A toda la ciudad Gracias Lima Gracias Arequipa Gracias Trujillo Gracias Chiclada Por la confianza Gracias Piura Por la sintonía Gracias por seguirnos Gracias Huancayo Gracias Siquito Gracias Chimbote Cusco y Capucalpaca Jamarca Suyana Tangna Guánuco Juliaca Exitosa Gracias Puno Gracias Juliaca Gracias Jacucho El problema es la informalidad Gracias Guacho Cañete Chincha Para que la cadena se mantenga Cuarapoto Barrapoto Saturno Melma Ando hasta la Melma Cerro de Pasco Pisco Ando Guayla Talara Guacabelica Tingo María Y Tarma Gracias a todos Por supuesto Por supuesto Por supuesto La informalidad Un saludo Un saludo Para las conejas Gracias Guarme Gracias Guarme Gracias Guarme Gracias Guarme Naranjal Gracias la garita De control De la variante Del pasamayo A la cucarra Y a la nueva invasión Que está a la izquierda A todos Gracias hasta el downtown Una sintonía A la vaca loca A la carita A que hora me van Me van a entrevistar Gracias Carapongo Gracias Sirenitas Gracias las pecesitas Tanto saludas Ya se va a cumplir Mi condena Gracias a las ninfas Gracias a todos Escarre Todos que van a abrir Otra vez Bueno Vamos a hablar Del canto Toledo Señor Toledo Me han mencionado Esa sala de audiencia Gracias el Edén A pesar del cacharro Mi querido Toledo Ahora usted está bonito Porque es precioso O sea que está preso Pero me han mencionado Lugares que me ha hecho Recordar a mi Perú A Perú claro Cuando yo me escapaba De Palacio Y me iba En mi carro blindado Cuando la cerveza Estaba tres La chela Tres por diez Y Margarito Y Margarito Y Margarito Yo me acuerdo Me acuerdo ¿Por qué cada vez Me acuerdo esos tiempos ¿Por qué cada vez Que hablo de chela Aparece mi amigo Pedrito Contreras? Ese es más jarro Que la Esbo esponja Solamente para hacer justicia Un poco con lo que hicieron En Tangna Me están dando Información de Tangna Los clubes más antiguos De Tangna El Bolo Alfonso Ugarte Del Barrio Callao Club Miller Jugadores como Sameño Gutiérrez Pato Palsa Jechu Jechu Gómez Barro Nuevo Tito Reina Muca Medina Y Ojal Lanchipa Jugadores oriundos Yo me acuerdo De Tangna De Johnny Walker Ahí si estaba baratito Claro Estaba barato De contra De contra De contra Carajo Vamos a tomar Hoy es miércoles Chiquito Bueno Lo van a sacar O no lo van a sacar Dice que está cansado Ya de estar encarcelado ¿Qué pasó En la carcelería estadounidense? ¿Qué pasó? ¿Por qué quiere salir? Hemos pedido Una reconsideración Porque No tenemos Ninguna intención De De chapearnos O sea De fugarnos Como el Chapo Guzmán Ya, ya, ya Queremos vivir En un Humilde De una humilde Morada De California Donde pagamos Dos mil dólares Mensuales Una hueva Dos mil dólares Bueno La fianza Bueno, pero ha entregado Un documento Pues al estado De Colifloria, ¿no? Sí, vivimos ajustados Apretados No vivimos En opulencia Con las justas Podemos comer Así es, se gano ¿Qué pasa, se gano? Usted tiene ya dos días A dos días está la audiencia A dos días Está su audiencia Usted tiene que exponer El abogado Tiene que exponer Los argumentos De referencia Vamos a A tener nuestros Alegatos Mira, estamos Pal gato Vamos a tener Nuestros alegatos Que van a demostrar Que somos Gente De valores De gente De valores Bueno, vamos a punto ¿Cuál es el planteamiento Del abogado De Alejandro Toledo? El planteamiento De los abogados públicos De la Corte Federal Stephen Killer Y Graham Archer Está basado en cinco argumentos Primero El primero Usted es federal, ¿no? Usted es federal El primero Es que no se ha revisado La declaración de Alejandro Choledo Sobre sus estados financieros Luego de que estos fueran Confiscados en julio de 2019 Argumento para pedir La fianza Uno Nos declaramos inocentes De todos los cargos De todos los cargos No somos culpables Inclusive del cargo de conciencia Del cargo de conciencia Y el encargo Estamos Ya nos Nos ponemos a disposición De la justicia americana Pero déjennos chupar Déjennos chupar Déjennos chupar Déjennos salir No, 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 no Esos son películas Acá es realidad ¿Cuál es la realidad De la carcelería? La realidad Que acá En una cárcel fría En una mazmorra En un ambiente Donde te quedan mirando Cuatro internos Con ojos de carnero Degollado Para devorarte Para hacerte la ley Del burr Carne fresca Te dicen Pero no saben Que mi carne Está ya condimentada Tú eres chalona Está curtida Por el alcohol Está condimentada Está macerada Está macerada Está para la parrilla Está fermentada Déjennos chupar Con decirte que no duermo Y sano todavía Que es lo peor Es cierto Que hay un moreno Dice que se lleva A todos los presos Cuando se quedan dormidos Señor Toledo Es cierto que hay un moreno Grande así Tipo NBA Que se lleva a los presos Que se quedan dormidos Así es Cuéntenos esa historia El otro día Llegó un preso Y le dije No te vayas a dormir Que hay uno Acá hay uno Que tiene una carretilla Y te lleva Y ya sabes Y el tipo se durmió Y apareció en la carretilla Y le dijo ¿Dónde me llevas? Y el otro le dijo No te llevo Te traigo Ya había pasado por armas Ya había estado Ya había estado sentenciado Había terminado Como anticucho Brocheta Soy inocente Y sobre su inocencia El abogado De Alejandro Choledo Los abogados públicos Si sostienen Que la renovación Del pasaporte Y el documento De identidad Del expresidente Se debió A que habían cumplido Su vigencia Y no por una presunta Intención De fugarse del país Usted renovó el pasaporte Pero para quedarse Oiga Yo no tengo ningún ¿Dónde me voy a ir Si yo amo Estados Unidos? Para mí California Stanford Michigan Es su casa Kibiskay Koconograo Miami Patterson 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 Chicago Chicago Montana Detroit Detroit Kansas Detroit California Los Ángeles Dallas Las Vegas Bronx New York Cabrón Virginia Virginia El estado de Massachusetts Massachusetts Washington Yo soy americaico Amerincaico Amerincaico Perdón ¿No es indionesio? No Esa fue en otra etapa Es cierto que le han puesto Boomerang de apodo ¿Por qué? Boomerang ¿Por qué? Sale, se da un par de vueltas Y llega hasta las patas Llega hasta las patas ¿Ah? Sí ¿Es verdad? Es cierto Sales un Sales un par de vueltas Y llegas hasta las patas Sí Me han puesto Papel higiénico En basurero Papel higiénico En basurero ¿Por qué? Por un lado estoy limpio Por el otro lado estoy ¡Ah! 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 Gracias por hacerme reír en el penal Si quiere una sonrisita pues Para que se alegre No sé Bueno Cacharro que lo tiene bastante compu Díganle a Gareca Que si Paolo no quiere jugar Voy yo Voy yo Yo soy Descabeceador Gran cabeceador Hago goles Y me puedo Escabullir Y no se chupa No me chupo Por favor Bueno ¿Qué opina usted del valor de la verdad? Esta semana tiene a Dayanita 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 ¿Qué opina? Dayanita ¿Quién es Dayanita? Una Un cómico cómica Ah De la WhatsApp de JB Sí ¿Qué opina usted? Yo me acuerdo que él Hacía de cobrador Tenemos una llamada Hay una llamada Está recomendando Un penal Un penal No puede ser No puede ser un tiro libre Aló 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 Cholo Tú votaste por mí Buenas tardes Buenas tardes Con quién hablamos Ya voy Y San Martín de Torres Dime ¿En qué penal Quisieras que me lleven? Bueno Así te puede llevar Al frontón Ya no existe Al frontón Lo remodelamos Claro Lo remodelamos Especialmente para ti Ya nadie se trata Oye Tú nunca has Coimiao Nunca has tratado De sobornar No me digas Que no has dicho Cómo es la nuez Yo soy Niófito Niófito Este ya la sabe Todas Esas palabras Rebuscadas Son porque Ha bajado a algo Eriberto ya Eriberto ya No es su abogado Borracha Por favor Mándenme fruta Pero no me manden A otro ¿A qué se dedica Cuando está viendo El Sol a Rayitas ¿Qué hace usted? Pienso Es cierto que la han puesto Usted la han puesto De chapa La han puesto Moto de globo Moto de globo ¿Por qué? Llegas a la casa Dribliando Dribliando Gracias por hacerme reír Importante es El chacarrillo ¿No el chacarrillo? Bueno Es importante ¿Tiene algún perro Alguna mascota Que tiene en la cárcel Como usted? Hay una cucaracha Una cucaracha Una cucaracha Que siempre Ya conversa con ella Son patas Te le he puesto los nombres Lo que pasa Que tiene el color Del cabello De mi esposa Y le da ¡Ay no sé Que esto soñe Chegando! ¿Cómo me vas a comparar Con una cucaracha? No digo El color del cabello No he dicho Que sea estúpido Ah nada más Por favor ¿Qué pasa a tiempo? ¿Qué hace? ¿Está leyendo libros? ¿Está haciendo barquitos? Estoy haciendo llaveros Estiquetas para botellas Destapadores 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 Y Posavasos Posavasos Y Y estoy leyendo El Atalaya El Atalaya Bueno Déjenme chupar Hoy es miércoles Destapate una Aunque sea ¿Qué sientes Cuando escuchas Destapate otra Una margarita ¡Ay! ¡A su madrina! ¡Qué rico! Me inyectan Ya me dieron gana De tomar O ponme algo O quítame esa O ponme algo De Algo de Coldplay Ponme algo de Yubi 4 Y Mambo Number 5 Red Hot Red Hot Cholo Peppers Red Hot Cholo Peppers Vamos a una pausa Y ya regresa Los exitosos Del juego Y llegó el señor Yoko Gordo Bueno Continuamos con la información En la jornada noticiosa Soy Pedro Pinta Paredes Seguramente Ustedes ya me conocen Trabajo en la verdad Y la verdad Que no sé En qué programa Actualmente me encuentro Lo cierto es que ¿Qué tal Mami? ¿Cómo estás? Bueno Toda una revolución Todo un escándalo Ha generado La declaración De la ex dirigente De Fuerza Popular Confirma Que quemó documentos Sobre aportes La secretaria La ex secretaria nacional De organización De Fuerza Popular Ana Herx de Vega De Vega Coordinó la eliminación De documentos Incriminatorios Para que no fueran Incautados por el fiscal José Domingo Pérez Durante la operación Policial El 7 de diciembre Del 2017 Así lo confirmó O sea que algo había Bueno Así había Importante Incriminatorio Soy Pedro Pinta Paredes Mávila Soy Pedro Pinta Paredes Así lo confirmó El abogado Luis Mejía Leca Ex tesorero y personal Y personero legal De Fuerza Papeliar El soplón En otras palabras Vamos a hablar Con líderes históricos De Fuerza Papeliar Vamos a hablar Con el gestor El ideólogo En otras palabras El que la embarró En comienzo El ingeniero Yuki Molli El ingeniero Yuki Molli Muy buena ¿Cómo le va? Sí, aló Buenas noches Es cierto ¿Cómo le va? Porque hace poquito Nomás estuvo en la clínica Nuevamente Por una taquicardia ¿No? Una arritmia A esta A esta edad Ya uno tiene que controlar Es verdad que el corazón Casi se le para Al ver una veneca En hilo Algo se tenía que parar Bueno ¿Cómo está el expresidente? Le saludo a Pedro Pinta Paredes Seguramente Yo nunca te he escuchado No trabajo en exitosa Todas las madrugadas Pero tú eres de qué gobierno No eres de mi gobierno No, trabajo hace un año y medio Cuando José Rocha No puede venir Yo soy Entonces se llama Miguel Humberto Cubro a Claudia Chiroque A Giovanna Díaz A Nicolás Luca De vez en cuando también ¡Claudia Chiroque! ¿Conocas a Claudia Chiroque? Claro Conozco a su A su papá Lo conozco Su papá fue William Chiroque William No Fue futbolista José Manuel José Manuel Bueno expresidente ¿Qué opina usted De la ex secretaria nacional Organización de Fuerza Popular Ana Jerez de Vega ¿Qué coordinó la eliminación De documentos incriminatorios Para que no se defiendan En noticias Soy Domingo Edén Pérez Bueno Quiero decir De que Hasta el momento Soy Pedro Pinta Paredes Antes Escúchame Escúchame Mascota Todo lo que se ha Incriminado Tiene que Darse vuelta A ese asunto Porque es totalmente Falso Por decir Esta ¿Por qué usted dice Que eso es falso? Es falso De toda falsedad Genérica Lo estoy preguntando Como Pedro Pinta Paredes No te hago caso Yo quiero decir De que Deberían Darme El indulto ¿Por qué al señor Al señor Gepeto No lo metieron ¿Le conté el chiste De Gepeto? No Que tocaron La casa de Pinocho Le dije ¿Está Gepeto O no está domido? ¿Qué se coma? Es un chiste De Pedro Pinta Paredes ¿Por qué no me envían A mi casa Como le han enviado Al señor Pepe K? ¿Por qué a mí no? Somos de la misma edad Estamos con el muñeco Alicaí Tenemos tema Del Zóncora Tenemos tema Del tiquita Tiquita ¿Por qué no me envían A mi casa? Digo yo ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Cuántos años tiene ya? La misma edad que Pepe K Es verdad que una pierna La tenía mal Le estaba chequeando El doctor Le dijo Debe ser la edad Y usted le dijo No, pero si la otra pierna Tiene los mismos años Eso es lo que digo yo Tiene la misma edad ¿Y por qué no me duele? Soy Pedro Pinta Paredes Ingeniero Y quiero contarle Un chistecito Una pregunta Ante todo Soy periodista Que trabaja con Lado de Chiroque ¿Qué hacen? Pedro Pinta Paredes ¿Qué hacen 15 panes? ¿Qué hacen 15 panes En una esquina? ¿Qué hacen 15 panes En una esquina? Una pandilla Pandilla Sigue así Vas a terminar En Radio Comas No, ahí se le esbarroba Pero soy Pedro Pinta Paredes Poco a poco Poco a poco No puedes llamar Al señor Rosa Por favor No, deme la oportunidad Por favor Bueno Preguntas Interesantes ¿Cuál es su posición? Prefiero que abran micrófono Teléfono ¿Qué es lo que quiere? Keiko ¿Cómo salió su problema De casación hoy día? ¿Le dieron los 18 O los 30? ¿Sueltan o no sueltan? ¿Usted sabe que se pone ¿De casación? ¿Usted sabe que se pone Que se pone el panadero Cuando llega a su casa? ¿Qué se pone? Sus pantuflas Pan O sea, pantufla Hay que entender ¿Un poco te gustó? ¿Por qué no regresas Al instituto? Ay La vida del panadero Es un pan de mono Soy Pedro Pinta Paredes ¿Cómo se ríe mi amigo? En ese sentido ¿Y su artista favorita? ¿Su orquesta? El artista favorito ¿Del panadero? La pan No, 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 no No, no, no Voy a cambiar de Voy a las rosquitas Ya Ya, habla otra cosa Señorita Enfermera Por favor Enfermera Me estoy muriendo Enfermera Se le está muriendo Deme un poquito De respiración Boca a boca No es posible Que haya policías Que me están cuidando Que sean policías Venezolanos ¿Qué cosa es esto? Increíble Pero cierto, ¿no? Increíble Pero cierto Estamos en el Perú ¿Dónde estamos? Policías ¿De quién es la diablada? El doctor Que me atendió En la clínica Veneco ¿También es Veneco? Ay, Veneco 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 Último ¿Qué pasaría Que haya un presidente Japonés? Por favor No diga más Cosas de venezolano Porque el que prende El micro También es venezolano Luchito Tobar Soy su amigo Pedro Veneco Veneco ¿Qué opina de Choledo, señores? Un corrupto Es una corrupción Una basura ¿Cómo puede existir gente Que se aprovecha del poder? Llega al poder Para aprovechar Es un descarado 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 ¡Soy inocente! Voy a cambiar de chistes ¿Sueltan o no sueltan? Enfermera Venga Sáqueme conejos Suelten al chino Señor periodista ¿Cómo salió mi hija En su casación Hoy día a las 11 y media? ¿Cómo salió mi hija En su casación? La jueza Todavía no tenemos la respuesta Mañana Señor presidente Mañana sale la respuesta Cualquier cosa Yo le escribo al inbox En el facebook Esto es como Pedro Pintaparedes ¿Qué cabrón con chino rata En estos momentos Por teléfono al 2 519422 En el instagram Como Pedro Pintaparedes Arroba Pedro Pintaparedes En el twitter ¿En el twitter con qué estás? Como Pedro Pintaparedes Sigue con 10 seguidores ¡Conteste el teléfono pegón! Próximamente voy a conducir Y súbete ya Aló Aló Sí, te hablan Pedro Pintaparedes No, Pedro Máme la torta Quiero decirle a ese Tu timor Y oye ¿Por qué no te mueres? Oye, la suda No seas así Que los designios No lo tiene el ser humano Los designios Y el final Está escrito En un gran libro Porque después Que haces Todas las cosas Que hagas aquí La pagas Y si no he me ido Todavía porque Tengo que pagar Y soy inocente De pagar todas esas Esas culpas Porque yo no Yo no soy así La culpa la tuvo Vladinero Montecínico Por haberse Grabado Que yo les dije No seas imbécil ¿Cómo te vas a grabar? Eso no se hace Y mira lo que Pero son la misma corbata La misma camisa Es mi colombroño Colombroño Somos colombroño Bueno, seguimos recibiendo Comunicaciones telefónicas A los números que ustedes ya conocen 251-9422-467-4499 Soy Pedro Pintaparedes Y estamos con el ingeniero Expresidente Y por supuesto fundador Del partido Cambio 90 Tu papá Disculpe ¿Es usted el jardinero? Sí ¿Cuándo piensan arreglar Los árboles del jardín? Cuando podamos Cuando podamos Cuando podamos Si sigues así Te mandan a la madrugada Con el ronco Ah, sí ¿Quién eres, ah? Pedro Pintaparedes ¿Aló? Me llegas al... Alejandro, ven para acá Porque acá estamos En reunión de preciosos Muy pronto estará ahí Chino Muy pronto Ya te... Ya te estamos preparando Tu suite Pero Chino Dime Un rincón, por favor Un rincón Y llegaré A decir los planos Que la chela Volverá a costar Tres por diez Ojalá Yo también Aplicaré el fujichoc Ah Tú tomas saque, ¿no? Saque, yo saque Cholo Apúrate Que te estamos esperando Yo mismo Yo mismo Que me suelten Por favor, Chino No, va a ser difícil Ah, ya está Este es chiclayano Que le gusta la torta De choclo En ese sentido ¿Cómo salió mi hija Keiko? ¿Sale libre o no? No, mañana, mañana Recién, mañana, mañana Bueno, la jueza Le dice a la abogada de Keiko Fokimori Que sus argumentos No le sirven de mucho Tiene un panorama sombrío La hija ¿Quién lo dice? ¿Algata Liz o Pochi? No, no, la jueza En audiencia de casación De Keiko Yukimori La jueza Castañeda Le explicó a Alosa Que el objetivo de la sesión Era apoyarse En mantener el plazo De treinta y seis meses De prisión preventiva A los cielos de Pedro Pintaparedes Vamos a conversar Y ya regresamos ¡Vamos! 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 De sus maridos De sus maridos Sus cómplices No sé qué son Sus colegas Cómplices ¿Cómo se llaman los que se citan En el pueblo? No sé, parejas serán Testigos No sé cómo se llama Parece que va a ser El Pato Valle Me encanta el Pato Valle Ah, si hay un pato ahí Tiene que ver un pato, pues Claro, pato con pato juega Entre patos ya Va a ser eso Va a ser una granja Bueno, Laianita en todo caso Va a confesar muchas cosas En el valor de la verdad ¡Dayanita! Pero la veo regia ¿Con qué voz hará? ¿Con qué voz hará? Tú que eres especialista Hola, ¿qué tal? No sé, hace una vocecita así Chiquitita Pues, hola No, me encanta Porque es una actriz Hola, soy Dayanita Hola, Dayanita ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, ¿no? ¿Cómo quiere que te hable? ¿Cómo quiere que te hable causa? De charapere, ¿no? Sí, yo soy de la selva De la selva, así como era Namín De la selva su hija Entonces yo siempre ha sido admiradora de Namín Me imagino, ha sido tu referente Cuando era hombre, sí ¿Quién te descubrió, Dayanita? Ay, mi papá Porque una vez me dijo Saque el hombre que tienes dentro Y yo abrí el closet Y le dices Juan Sal No descubrieron Así te descubrieron Así me descubrieron ¿Y quién te dio? ¿Cómo llegaste al WhatsApp? Porque el... Este... Bueno, ¿quién te WhatsAppió? ¿Quién te WhatsAppió? La 80 me lleva por ahí Ahí hablamos, pecuñados Ahí hablamos Todos San Felipe Todos San Felipe Salaverri Ah, tú eres cobradora ahí Sí, yo eres cobradora Tú has trabajado en la calle Sí, he trabajado Yo soy la primera Trance ambulante Cómico ambulante La primera O sea, yo todavía no tienes Esa cosita Carlos Cachas me está llamando Para hacer su... Su voz en off Ay, Dios mío Pero tú eres operadista ya Me quedo con la Sisi O sea, ¿eres operadista ya? O sea, ¿ya te quitéas un peso de encima ya? Sí, no, todavía Todavía no soy operada Si quieres, mira, toca A ver No, no, para nada Ay, Dios mío Y mira Este... Yo trabajaba con el Chino Risas Con el Cholo Piti Ah, con el Narizón Dani Sí, con el Narizón Dani El Narizón me llevó Ha sido mi pareja Ha sido mi pareja No me digas ¿Y Yuka se ha pasado contigo alguna vez? ¿Ha metido mano o no? Quiso, pero encontró un poco de camote Hicimos zancochao Hicieron zancochao Bueno, vas a hablar de tu vida privada No, de tu vida voy a... De mi vida me tengo que hablar, pecuñado Bota cero Bueno, suerte para Tayanita En el valor de la hora ¿No crees que vas a romper en el rating? Ah, yo sí creo que le voy a ganar A todo este de Gisela ¿Qué haces con la plata? Porque son unos 50 mil que te puedes ganar Me voy a operar la voz Claro, bueno Porque la tienes que tener Tresa Bueno, bueno Gracias, Tayanita Suerte para ti Hola, compañeros Compañeros Bueno, la India confesó ¿Cuál? ¿La de Dios soy? No, no, la verdadera Ella estuvo enamorada de Juan Gabriel, pues Ay, no te creo Dice Juan Gabriel La cantante se emocionó al recordar su relación ¿Que fue enamorada de Juan Gabriel? ¿Fue enamorada o estuvo enamorada? A ver Dice Juan Gabriel Hoy día se cumplen tres años Del sensible fallecimiento del... Juan Gabriel Del vivo de Juárez Del vivo de Juárez Bueno, hicieron los... Juan Gabriel y la India Hicieron vibrar los esceneros con su música Tres años después de la partida del cantante La princesa de la salsa Recordó la íntima relación que tuvo con el artista No te creo Afirma la India Que se enamoró de Juan Gabriel Yo no sabía Porque era buena persona con ella Durante 12 años de amistad que compartieron Bueno, eran amigos Pero ella estaba enamorada de él Ay, me ha hecho acordar Como un tipo que le dijo a su enamorada ¿Tú me ves guapo? Y ella le dijo Eres buena gente Claro Pan con pan budín Pues no, porque es mujer Y él... Y él también Y él, lo que se mira No se pregunta Obvio Tres años Tres años de la muerte de Juan Gabriel Tres años de la muerte Y Ronald Hidalgo sigue ganando plata Sigue ganando plata Pero ya... Pero ya le salió un gordito Un gordito imitador de Juan Gabriel Que sí es, ¿no? Él sí es O sea, no, pero el gordito es el doble Porque Ronald... A él le sale más clavado Porque es... Ronald... Ronald... Porque Ronald... Ronald, ¿en qué se parece? ¿En la voz o en el físico? En el físico y en los gustos En la interpretación Igualito, igualito, igualito Apaga en el aire Que me estoy enfriando Pero el otro gordito... Estoy encarchando Tiene lo suyo el gordito El otro Tiene lo suyo también Claro que sí Claro, tiene grasa Y el otro tiene gracia Tiene sus giras Bueno, pero en todo caso Que iba a resucitar Mentira, ella está muerta Por favor Dejen de hablar de que ella Que va a resucitar Bueno, pero también El Juan Gabriel estuvo Con el esposo De la Rocio Durca ¿Te acuerdas? Ay, no me digas ¿Te acuerdas? Es que le compuso A ella pues todas las canciones ¿No? A Isabel se antoja también Chice de coso Cuéntame algo Lucero cumple 50 años ¿Lucero? No parece, ¿no? Valita está Tanto Lucero como Thalía Están dentro de un pacto No sé con quién No me quiero ver De 20, 30 ni 40 Dice ¿Quién dijo eso? Lucero Quiere verse como es Con la edad que tiene 50 años De verdad Lucero cumple 50 Bueno, Thalía tiene cuántos Sigue brillando Thalía tiene 50 también No, 48 La Thalía está bien vieja 48 tiene Thalía 48 tiene Thalía Cabrón Vieja de números Pero de Thalía También se conserva Mañana cumple 50 años Mañana cumple Escuchame ¿Mañana cumple 50 años? ¿Quién? Me escuchan ¿La Lucero? ¿La Lucero? ¡Lucero! Yo la veo a la Lucero Pero la de yo soy Ay, ya no, no, no La electricidad Pero electricidad La electricidad El recibo El recibo de Lula Ya se separó Del Mijares Pues, ¿no? Hace tiempo Ya hace tiempo Es que Mijares Quería ser Lucero Ponte la canción De Mijares con Lucero Y este Aladino después de Piedra Pues, pues, oye Furúnculo de Gorila Bueno, Lucero está 50 años cumple mañana Mañana ¿Te han invitado a su cumpleaños? ¿Esto para qué hablas? Porque me encanta Me encanta hablar De las artistas mexicanas Oye Escúchame Lucero ¿Qué te serás? Escúchame Este Ahí está Escucha esta Escucha la canción De Mijares Escucha la versión Falto que diga adiós Qué linda balada En Radio Exitosa Presentamos La última Novedad De Corazón Serrano Ay, no La calle No te voy a decir En el corto tiempo De Hablan William Luna Lo más importante Ay, carajo Me encanta esa canción Bueno, después de esa canción Hicieron Click Y se enamoraron Y cantaron muchos años Hasta que se separaron Porque Mijares conoció una veneca Tuvieron su guagua, ¿no? Tuvieron su guagua Tuvieron su guagua Tuvieron su guagua Madonna tiene 61 años también De verdad Oye, y el titi El titi ha estado por todos lados Sí El titi ¿Cómo me quieren en Lima? Porque ha estado Todo en el tráfico En el tráfico de Caquetá Tití El tico ¿Cuál es el verdadero nombre El titi? ¿Cómo se llama el titi? Creo que se llama Sedán Bueno, pero ha sacado provecho Ahí el lego inciervo Está a todos lados Hoy día es la premier, ¿no? Carlos Cacho está feliz Porque le ha dejado su centrapo al circo Hoy día es la alfombra roja La alfombra roja Hay que ir, ¿ah? Uy, cuántas fajas Voy a ver ahí ajustaditas las cinturas Cuántos corsets Mi amiga Ketty Cabrera Era la organizadora De toda esa alfombra Ella ha cosido la alfombra No La ha tejido La ha peinado La ha lavado La Ketty es capaz Yo le he visto Yo le he visto exprimir frazadas tigre Tú sabes que Ketty Cabrera Hace todo Mira, es redactora Periodista Es tituladora Jefa de prensa Masajista Borda Vende periódico Vende periódico Le cartas ¿Cuánto tardan sus honorarios? No se amarres Sus honorarios deben ser bien altos, ¿no? Claro, hace de todo Imagínate Pero para nosotros Que también somos medios cabreras Con ella tienes todo Hola, chicas Alízate, Carlos Yo a Cici le he visto En esto de guerra Porque es Cici León Claro Tú sabes que Cici Fue la reina Era la reina del tecno La hermana de Fer de Maná Qué buena La reina del tecno Le era pintapared No bailaba No, era Locutora Cici Locutora buena del tecno ¿Te acuerdas del tiempo Del danza de la tribu? Que pintaba Ella pintaba De tecno Bueno, ya Vamos a hablar entonces De qué cosa Mi novio es él Ahí está el caicho Me encanta el caicho El casero Está viendo a quien casara El caicho camina Por toda la corporación Se descuidan Ya está Angel y Saga Angel y Saga Anuncia su alejamiento Tras la polémica Se va la negrita Se va también De eso en tierra, ¿no? Se va Dice Pierde la televisión peruana Ni con la ida De cómo se Con la No, ni con la ida De cómo se llama El dios Johnny Se movió tanto En la televisión El tío Johnny Dejó un gran hueco De verdad Increíble Es posible Que los manifestantes De tía María Saquen para carta Para que retorne Angie Aristaga A la televisión ¿De verdad? Sí, sí Puede ser ¿Qué va a ser la televisión Sin Angie? Ay, no sé Es la de Bacle Mira, yo prefiero Que se va a Rondón A que se va a Ingeritzala Ay, ese domacorero De Negri Dios mío Increíble Ricardo Rondón Dios mío Habla, pero basta Sabes que yo no voy a estar En el próximo bloque Mucho frío Bájale la Oye, cuñado Bájale la Ay, perdón Dijo, bájale Bájale, compadre Si no, que venga el beneco Para que me abrigue Claro Es para que se conserven Los, ¿cómo se llaman? Los aparatos Encima tengo que Tengo que jugar pelota A ver, mis rodillas Están frías Ay, Dios mío Necesitas culaje, ¿no? Hoy juego pelota ¿Qué crees? Hoy día juega pelota Pues no ¿Con quién juegas pelota? Ay, con los chicos De la 4-9-9-90 Eres arquera, ¿no? Pero estás entre los tres palos Y cuando me patean Grito ¡Aaah! ¡Aaah! Cuando te anulan un gol ¿Qué haces? Ay, me anulan un gol Grito ¡Aaah! Juego el calado Bueno, Gregorio Pernilla Se llama el Titi Gregorio Pernilla Quiere hacer una serie Sobre la vida de Chacalón Pero ya hicieron la vida Ya hicieron Gustavo Cerrón ya la hizo No me digas De repente salen a hacer La vida de Carlos Ramírez, ¿no? Carlos Ramírez Claro, desde el Centeno ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¿Cómo no vas a votar así? Pativilco, corre, Pativilco ¡Corre! ¡Chao! ¡El tatujito que tienes En la cadera Tú te mueves Señoras, señores Vamos a la secuencia De pelotas afuera Un ratito, un ratito Solamente para invitar A toda la gente A Bianca Los días viernes Este viernes Es mi último viernes De agosto De ahí voy a tener Una para de 15 días Pero este viernes Voy a presentar nuevamente Un estandapero Un monologuista Le estoy dando la oportunidad A jóvenes que no tienen Mucha trayectoria De exposición Pero estamos dándole oportunidad La semana pasada Estuvo mil Este Estuvo un Gran monologuista Esta vez está Milco Milco Va a subir al escenario Por un espacio de 15 minutos Estará haciendo un monologu espectacular En Bianca A partir de las 10.30 De la noche Avenida García 1.35 Barranco viernes Igual que el camarógrafo Jesús Milco Mil cosas que pagar Tiende Y obviamente Bueno Vamos a hablar de deportes Ya saben El viernes en Bianca Así es El viernes en Bianca Y ya se viene también El aniversario De los exitosos del humor No se lo pueden perder Vamos a estar Con una producción Fantástica Cinematográfica Cinematográfica Para celebrar A los dos años Del programa Y por supuesto Estamos invitando Desde allá Ya vienen las novedades Ya vienen las novedades Bueno Boca Junior Está empatando ¿No? Está empatando 0 a 0 Con el LDU de Quito Termina el partido Y me quito Dice Boca A pedir de Boca Está saliendo todo Porque bueno Está jugando a paso lento Paso de astronauta Porque ya vienen de ganar 3 a 0 ¿Cuántos goles tendría que hacer El LDU para poder Cuatro ¿Y dónde están jugando? ¿En Argentina? En Argentina Está más difícil Que Tom ingrese A la unidad Ahorita nomás Ha habido un tiro al palo Pero extraordinario de Boca Boca es fuerte Candidato Boca es fuerte Candidato Pero Boca se va a enfrentar A River seguramente Se van a encontrar En algún momento En algún peaje Se encuentra En algún peaje Se encuentra Bueno Está Este Rossi Italiano Fortiza Hay una entrada 35 años 35 años Pero ha venido No ha venido por plata Ha venido por gloria Por sentir la bombonera Sentir la pasión Del fútbol Claro Bueno Vamos a hablar Entonces Siete y media Juega hoy el equipo Del Inter Ante Flamengo Este es el partido En que no tenía que estar Paolo Guerrero Porque ya debía estar Acá en Lima, Perú Ya pues Pero está jugando Cosas importantes En Brasil Dice que Paolo dijo Déjame jugar Aunque sea un partido O sea Este y voy Para el de la Copa En la Copa Brasil Ahí no venía Bueno Pero le dijo Jareca le dijo ¿Viene solo dos O ninguno? Así dijo Así le dijo He escuchado De razón Tiene razón Potito Araña No, fondo y panetón Me gusta Fondo y panetón Es una de las que más ha pegado Las casas de apuestas Juegan un partido aparte En los eventos deportivos Dice que cada gol Paga millones de Paolo Cada gol que hoy día haga Vamos a ver Tres goles Ya tiene que hacer el Inter Tres goles Tres goles Tres goles No ha podido hacer Ahora está De local, ¿no? Claro Ahora sí de local Pero Flam le metió Dos pepinazos Claro Y Paolo estuvo Pero marcado por zonas La verdad que no hizo Absolutamente nada Bueno No recibió Había uno nomás Que recibió libre Así es Sí, después no recibió Ojalá que se le presente Porque los partidos Son diferentes Todos Todos los partidos Nunca hay un partido igual Así es Nunca hay un partido igual Todos los partidos Son nuevas historias Y siempre el fútbol Te da remancha Definitivamente Mi querido Ya empieza Ya empieza Déjalo 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 No hay chapa Se le vio a Cueva Entrenando de manera Diferente Diferente Le dieron el día libre A la gente de Santos Y él se metió al gimnasio Y comenzó a hacer Trabajo focalizado Es que ahí había máquinas libres Había máquinas libres Había canchas libres Y ya le dijeron Ya, entrena tú solo Nosotros nos vamos Se fue al gimnasio del club Y comenzó a hacer Trabajo focalizado ¿Cómo le llaman ese trabajo? ¿Qué hace trabajo focalizado Trabajo diferenciado? No, no, no Crosti Ah, no, Crosti es el payaso Crosti, ¿no? Bueno, el tema es que Cueva está chambeando Quiere recuperar físico Por fin, Cueva Ojalá Ojalá que se reivindique, ¿no? Una inversión en vano Por gusto, ¿no? Claro ¿Cuánto de plata han perdido? Dice lo que más Más plata han perdido Justamente es en Cuevas Histórico Realmente es la pérdida Con Cuevas El peor El peor fichaje del siglo Le han puesto Así le han dicho Pero el peor fichaje del siglo Es el jugador más querido Por Gareca Por más que se ha hecho Su mea culpa Claro, siempre lloran En su sombra Y toda la banda Mi querido Capa de Batman Bueno, Ricardo Gareca Tiene un plan Para potenciar A Kevin Quevedo ¿Cuál es el plan? ¿Ah? Lo van a pulir Dice a Quevedo Que falta pulirlo Nomás Es una joya Pero bruto Es una piedra en bruto Hay que pulirla Mira, dice que Estaba entrenando Quevedo Este buena Y Gareca Detuvo el entrenamiento Y le dijo Ven para acá Tienes que reaccionar Así ante esta jugada Tienes que colocarte así Que le da unos tips No, esto está bueno No, Gareca Va a aprender mucho Gareca No, pues no te meta Y Quevedo le decía Pero eso nunca Me dijo Solano Claro El tío Al jugador peruano Le gusta sentir El paternalismo Le gusta que lo Que lo mimen Que lo abrazan Que lo coacheen Como cueva No como cueva De hecho que lo coacheen Y Gareca tiene ese Ese estilo Esa paternalidad De arropar De aupar al jugador Así que Upa, 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 pa Creo que Quevedo va a potencia Creo yo Gareca además Le da la confianza Que lo ponga ante Ecuador Si o no Y está de moda Está ahorita Con ese hard trick Impresionante Que pasa Desalojo Que cosa Que es esto hombre Se están llevando Los muebles de la radio Bueno Será titular Ante Ecuador Yo creo que sí Pato Lucas y Pico Yo creo que sí El popular Bota de Papá Noel Mira A mí me extraña Que no hayan llamado a Apolo Apolo Nadie Nadie se ha dado cuenta Que no han llamado a Apolo No, no han llamado Es que nunca hablan de Apolo Es que correa Correa, correa Y Apolo cuando apareció En la U Era goleador Era la joya La joya Apolo ha estado en el Inter Apolo ha estado en el Inter ¿En el Inter de qué? Del Inter Se fue el millonario Bajó a la U Se fue para allá Por todo lado Está Apolo Y corría Y corría Y corría Coca-Cola sin vida Coca-Cola con vida Así es la chapa Disculpame Yo entiendo Creo que tiene que jugar Este Quevedo Contra Ecuador Y contra Brasil También lo debía jugar Es la única forma Que se enfogueen Es que queremos Que los jugadores Se enfogueen Para que tengan más roce En el buen sentido De la palabra El único chico Que llega con gol Claro El que llega con gol Es el mi querido Sombrero Torero 40 años de periodismo En el Hablando de Copa Libertadores Para que me digan Sombrero de qué Oreje Toro Oreje Oreje Toro Está bien Entonces está que lo Recargue emocionalmente Porque al jugador peruano Le gusta eso Así es Cría 10 güey ¿Qué opinas? Así es ¿Qué cría 10 güey? ¿Cómo lo ves? Huevito chivo Tampoco Huevito Señora, señora Viene Boca Y hasta Boca, Boca, Boca Nada 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 Se la pierde No pasa nada Acéptalo 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 Long play sin hueco El partido es el 5 El día viernes El día jueves Jueves 5 A las 5 Jueves 5 ¿A qué hora es el partido? ¿Cuál? El jueves Jueves 5 Ojalá que no sea nuestra hora Ojalá que sea nuestra hora Para poder verlo ¿A qué hora es el partido Brasil? Busca pues Perú Tú que eres periodista deportivo Que la sabe toda Debes a vender humo al público Eres periodista de instituto Periodista por web Pedro Pintaparedes Por la pura web Llámate a Pedro Pintaparedes Bueno Ahorita Ahorita los amigos que nos siguen en las redes Eso es lo que te dicen Perú, Ecuador Ahora, un toque Pues no seas apurado A ver Pelote mecánico Qué bueno Ponle rodaje A las 8 8 de la noche 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 ¿Cuál es tu fuente? Dani Una de plástico Bueno 8 de la noche Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido Tiene que esperar una hora Cranio africano Ya le dijeron Habla algo Qué carajo De algo De algo Mi querido Bueno La otra semana Ya se vienen todos Los jugadores Ahora sí Ya se vienen todos Ya El fin de semana Juegan sus partidos Tienen razón Muchos más afiatados ¿Tú crees que debe Arrancar Ruidías? Debe arrancar Ruidías No hay otro En los Estados Unidos Le dicen Ruid Dios Ruid Dios le dicen No hay que estar haciendo Unos buenos goles Buenos goles Está haciendo Ya se viene en la película La película Joker ¿No? El Joker ¿Te ha visto el tráiler? ¿Te ha visto el tráiler? Acá en Gambetta Hay bastante tráiler No he visto el tráiler ¿Cuánto Joker ha habido En las películas? Bueno Ya Bueno Ruidías tiene que jugar ¿Qué otro delantero Vas a poner? A Jordi no lo vas a poner Más experiencia Tiene Ruidías ¿Qué opinas? No Tienes que jugar Ruidías Ojo de oso panda Ojo Ojo de oso panda ¿Qué opinas? A ver Trauco Cuidado que Trauco Está lesionado Parece que lo van a poner Por allá Tienen que probar Con López Con López Van a probarlo López Marco López López Claro No va a ser yo ni López Ya está bien cotizado Ya Quevedo Ya marcaron más o menos Cuanto va a ganar Va a renovar con Alianza Porque Contreras Solita Dijo Tienes que renovar Tienes que renovar con Alianza Es la única forma Para que este muchacho Se fogue y se centre Ah De ahí los centramos Al Mil Que esté en Alianza Y de ahí que se vaya a Europa Mi querido Paladar de Chow Chow Bueno Hablemos del fútbol No Alexis Sánchez Alexis Sánchez Igo al Inter De Milán ¿De dónde viene? Del Manchester No puede venir El pal si pesa No De Europa a Europa De que va a ir a Perú Bueno Alexis Sánchez Deja el Manchester Y ficha por Imagínate El Manchester El Inter Chico Maravilla Mira Alexis Sánchez Un jugadorazo Para mí El mejor El mejor de Chile El mejor Pero no pintó nada Dice que Arturo Vidal Es el mejor No, para mí es él No pintó nada En la Copa América No, Alexis Sánchez No, nada Nada pintó ¿Por qué vendes humo? ¿Por qué le dices a la gente Que es mejor? ¿Por qué no eres sincero? Habla Eres un Eres Otra vez Vienes a enfrentarse Déjalo Me salta Tú eres bipolar Espalda de Orca Defiendo mi posición Ustedes son unos Unos La ignorancia es atrevida No, la ignorancia es atrevida Bueno, va a jugar ¿Qué va a jugar? Va a enfrentarse El Inter El Inter El Inter De Alexis Alexis Sánchez Contra el Regina De Dennis En la Copa Italia Algún día Así es Bueno Ya está El Inter Nueva casa del chileno Alexis Sánchez El chico maravilla Alexis Sánchez va a estar En el Inter ¿Qué opinas? Este Gianmarco Crispi Bueno Alexis Sánchez Esto ya está en el ocaso De su carrera No me digas Ya está en el ocaso De su carrera Ya Pero mira En el ocaso De su carrera Se van al Inter Al Inter Pero mira ¿Dónde? El Inter es el Inter Bueno Fin de la novela Parece que se viene ya La confirmación De Neymar en el Barça Ya está Se viene la confirmación De Neymar ¿Cuánto falta? Porque yo mira Falta la firma No hay espalapicero Si hay Mira Si es que él Si es que falta Para pagarle a Neymar Este viernes De la taquilla De Bianca De Bianca Mango de cuchillo Inoxidable Le dice Gol 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 Bueno Oferta del Brazo lente Gracias amigos De la televisión deportiva De la patria Viene Boca Junior Ahí está Riquelme Riquelme Para Boca Ahí está Cuidado Viene Un delantero Legendario De Boca Un delantero Legendario Palermo No vamos a hablar De Universitario Me alegra enormemente Ah Tenemos que hablar De la U Que juega con El Melgar Se abre la puerta Jesús Muñoz A puerta abierta Puerta cerrada Puerta abierta Puerta abierta Claro Puerta abierta Hay que comprar Las enterradas Viernes 8 de la noche Pausa A puerta abierta Se juega A puerta abierta La hora de secuencia Deseada por las señoras Calentonas Apasionadas Intensas Con el doctor Tomás Angulo Gulo 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 El Chewbacca De la psicología El demonio De la psiquiatría De la psicología Hoy vamos a hablar Tipos de parejas Así es Hay aquellos que se casan El alto con la bajita Así es El gordo con la flaca La compensación Claro El equilibrio El equilibrio El frío El frígido con la calentona ¿Qué estás hablando? El enfermo con la enferma Enferma Botasero La posesiva con el tímido El intenso con la pasiva Doña ¿Dónde te vas? Mostacero Hermano Por ejemplo La posesiva Es la que te quiere Solo para ella A donde vas Ella quiere ir Oh Sí Claro Es la que no te deja Te asfixia Te asfixia Te está ahí contigo Te respira la nuca Voy al trabajo contigo Todo Voy al trabajo Te acompaña hasta el baño Hasta el baño Te dice Mándame tu ubicación Es tu sombra Te marca Botasero Después la buena gente La buena gente Es la que no te reclama nada Absolutamente nada Te dice donde tú quieras La buena gente Acá es buena Este tipo de pareja Doctor Escuche Los empalagosos Cualquier situación es buena Para meterse mano Probablemente hace años Que no ves Su cara de frente O sea Beso a bacho Los empalagosos Claro Los empalagosos Son los que caen espesos Ya Parecen moco de gorila Meloso Meloso El que parece en miel Y lo matan a la miel Justamente ¿No? Por tan pesado que son Se pegan Están ahí Como te gust Chibolet Mostacero Vendan el aire Hace demasiado calor Total No vas a mal Tipo de parejas Números telefónicos Al 251-9422-467-4499 Para que conversen con el doctor Tomás Sangulo Dice Tipo de pareja Los aventureros Ellos nunca se aburren Y todo lo que se puede ver en sus redes sociales Son sus viajes Sus salidas nocturnas Festivales de música Los aventureros Doctor Dice Vamos a Los aventureros Vamos acá Vamos allá Sí El que siempre es el soñador El aventurero El ilusionista La futbolista también Te marca todo el día Claro La que te quiere dominar Todo el día te marca Todo el día te marca Reina Maradona Te hace saque lateral Saque de fondo Reina Maradona Así es Son aquellas Que como tienen ya La estrategia perfecta El 4-4-2 Siempre están buscándote Para hacer la mejor jugada Enfermas Contesta Contestamos Taseros Aló Enfermo 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 ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi Mi nombre Julio César Julio César A ver Como el emperador Este A ver Una pregunta Enfermiza De tu parte Un tipo Tipo de pareja Tipo de pareja Amigo ¿Qué tipo de pareja? ¿Con qué te identificas? ¿O alguna nueva que haya? A ver Una consulta Para el enfermo Que está ahí Acostado Pásate Te escucho Paciente Dígame ¿Cuál es su caso? Cuéntame ¿Qué pasaría Si mi pareja Tiene tres pies? Si tu pareja Tiene tres piernas Bueno Lo único Que te queda Es aceptar Ese Ese miembro Externo Y darle cariño Tienes que Aceptar Tal como es Darle cariño Y quitarle el corpiño Enfermo Enfermo ¿Dónde has visto Una mena? Continuamos entonces Continuamos También está La celosa Esta doctora Es la que te revisa Los bolsillos Y los pantalones Te revisa El celular Mientras te está bañando Te apena bien llegas Más Más pesada Te huele Como perritos Celosa Celosa La pareja Sofá Dice Nombrada así Por su hábitat Natural El sofá Es todo Para ella Para ellos También Porque estamos Hablando de parejas Este tipo De parejas Puede Pasar Muchas horas Ejecutando Su plan Favorito En el mundo Noche Tarde Día Sofá Sofá Claro Esa pareja Es la Cleopatra La que siente Que es una reina Una diva Pero desde ahí Quiere mandonear Tiene el control remoto En la mano Desde ahí te observa Te atrae Te seduce Te conmina A que sea su esclavo Te conmina Enferno Aló Que te tenemos Llamada telefónica Aló Aló ¿Cómo estás muchachos? Muy buenas noches Muy buenas noches contigo Amigazo ¿Cómo estás? Su nombre Alejandro Alejandro ¿Cómo te gusta ir en el Metropolitano? Ahora punta Dime Alejandro ¿Cómo estás doctor? Buenas noches ¿Qué tal? Te saluda el doctor Tomás Angulo Gulo, 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 gulo ¿Tienes algún tipo de pareja así que te ha Que sobresale como Posesiva, celosa? Siempre he sido una pareja muy posesiva y celosa No ¿Qué te hacía? Cuéntame Enfermo Cuéntame Una vaina a ser bonito también Te revisaba el whatsapp Mi muño O sea que era demasiado intensa Es que tú eres un tipo bonito, atractivo O no llega ni a por él Uy que feo No, porque ella tenía 60 años y yo 45 A ti te gusta vegetariano Salud muchachos Gracias enfermo montacero Doctor Martín Rojas escribe y nos dice Doctor Angulo ¿Verdad que usted le dice en piano embrujado? ¿Por qué? Porque se toca solo Claro ¿Es cierto doctor? No, 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 no Yo tengo mi pelangocha Tengo mi pelangocha Tiene su peluche Tengo mi muñeca inflable Ya, ya, ya No, mi muñeca Enferma 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 Gracias doctor Gracias chicos Ahí se pasa muchachos Son la muerte ¿Quién me va a acompañar a ver el fútbol de Inter? Son la muerte Miguel Te quiero Última llamada y la telefónica Aló 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 ¿Quién es? Aló sí, ¿con quién hablamos? Con Silvana Silvana ¿Cómo te reconocemos en Instagram? Pedro Pinta Paredes Me encanta Como Silvana Silvanita Tú has tenido una pareja así Obsesiva Celosa Intensa Habla rápido Pues oyen No doctor Angulo ¿No has tenido? No ¿Y tú cómo eres? ¿Tú eres posesiva? Celosa No, tampoco ¿Tampoco? ¿En qué planeta vives? Qué buena gente doctor Angulo No, lo que sucede Es que nosotros Vivimos Que nosotros Vivimos En Lo que vivimos Permitorios separados Ah Están separados De cuerpos Ya, ya, ya Pero caminamos Todo el día Una saprecita O sea Caminamos Todo el día En la casa Totalmente desnudo Ah, pero se miran Con indiferencia Con desprecio No Jamás Jamás Ok O sea, no sé Sin tapujos A calzón quitado Exacto Gracias por la llamada De felicidad Para cerrar doctor Adán y Eva Para cerrar doctor Cierre doctor Cierro Ya cerré Estamos ya entrelazados Con el compañero Compañero gordo Ahí ese Miguel se pasa Con Carlitos Cacho Gracias a la boca Gracias Se la pierde Se la pierde Adelante Carlos Se la pierde Compañeritos como están Por fin Conectados Enlazados Enlazados Conectados Así es No es un día de miércoles Totalmente Que tal frío Frío Si, sigue, sigue Y acá aparece Narnia Encima del estudio De verdad Estamos en Frozen De verdad Por hacer el musical Estamos escanchados Hacelo Que pate pingüino Pero Quien anda En realidad Frío, frío, frío Pero frío y cara dura ¿Quién? Es el abogado Adolfo Bazán Sigue libre Sigue libre Así es Sigue libre Pero la fiscalía Este tema Relacionado al Nefasto abogado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez Con todo eso Arranca Hashtagio Carlos Gracias Adelante Carlos Comenzamos el programa Adelante Carlos Adelante Carlos Adelante Carlos Adelante Carlos Adelante Carlos Adelante Carlos Adelante Carlos